Personal de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública se reunió con el equipo de gestión ambiental de la Comuna Artiguense para coordinar acciones con el fin de combatir el dengue. Sobre este y otros temas hizo referencia William Pereira. Tuvimos la visita a pedido de la señora Intendenta de personal de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Vinieron dos doctoras, vino personal de georreferencia para empezar a trabajar. Sí, muy importante la reunión para seguir coordinando trabajos en conjunto con la Dirección Departamental de Salud. Aparte de lo que ya venimos realizando desde Intendencia, brindándoles el apoyo en lo que tiene que ser, descacharizados y eso. Esos otros temas. Y bueno, desde Intendencia ya venimos trabajando, pero apuntamos al verano y poder seguir trabajando mejor. ¿Se rediseñaron algunos, digamos, trabajos? Sí, en realidad el trabajo es el mismo que se debe hacer, pero lo que apuntamos es a reforzar el trabajo y aumentar el tema de descacharizados y limpieza de fondo, que es lo que nos interesa y nos preocupa. ¿Hay conciencia en la población? Sí, hay conciencia, pero creo que tenemos que seguir generándola, porque es un tema muy importante. Tuvimos suerte hasta el momento y esperemos seguir teniéndola de no tener una epidemia, pero en el caso que la llegáramos a tener es un tema muy importante. ¿El tema de caballos sueltos en la vía pública está trabajando en ese sentido? Sí, está en la Dirección de Gestión Ambiental ahora el tema de animales sueltos, caballos sueltos. Tuvimos una reunión con los inspectores, los fiscales, reordenando el tema de horarios, turnos y lugares donde apuntar. Sabemos que son lugares puntuales y de la ciudad que están los animales sueltos y los horarios, y bueno, vamos a tratar de ir mejorando el tema. ¿Se identificó a los dueños también de esos animales? Sí, los dueños generalmente ya están identificados, sabemos de dónde son, y bueno, pedimos que la población y los dueños, los caballos, tengan un poco de conciencia y responsabilidad, porque el animal suelto puede generar accidentes y todo lo que puede traer. ¿Barométricas, novedades? Sí, en el día de mañana estamos recibiendo el apoyo desde Colonia, de OCE, de un equipo barométrico que va a estar por un mes en la ciudad de Artigas, y bueno, para tratar de ir resolviendo el problema, que tenemos algunos pedidos atrasados o pendientes, bueno, queremos solucionar ese problema, y bueno, con eso contamos con el apoyo de OCE, se hicieron las gestiones y el día de mañana está llegando el cambio. ¿Qué barrio se atendería? No, se va a atender según la demanda que tenemos, las solicitudes pendientes que tenemos en un cuaderno, y bueno, pensamos atender a toda la población y en este mes quedarnos al día con los pedidos que tenemos. Con relación al tema barrido, ¿cómo están trabajando en ese sentido? Bien, se está llegando a otros lugares de la ciudad que no estábamos llegando, pudiendo llegar, se ha aumentado el número de barredores y se han aumentado el número de manzanas o cuadras que le corresponde a cada barredor. Pensamos que está bien, sabemos que hay falta en algunos barrios, pero eso lo hacemos en forma puntual igual, sin el barredor, pero estamos trabajando en eso también. Con relación a los recipientes colocados en Avenida Lecuader, algunos fueron dañados, ¿no? Sí, lamentable, pero varios han sido dañados, bueno, le pedimos a la población la colaboración, son muy importantes para la limpieza tenerlos allí, pero sí, varios fueron dañados, algunos ya están siendo reparados, y bueno, y hacerle acuerdo a las personas que no son para colocar residuos domiciliarios, sino son papeleras para el uso rápido, tirar un papel, una botella o algo de eso, y no para los residuos domiciliarios. ¡Gracias!